Muchas gracias, profesores, dominicanos, dominicanas. Con su alocución de anoche y su decisión de no optar por una nueva modificación a la Constitución que le permitiera despostularse a un tercer periodo presidencial, el presidente Danilo Medina le ha devuelto al país el estado de tranquilidad que se había perdido y que los dominicanos le reclamábamos en los últimos tiempos. Saludamos que el presidente haya escuchado la voz del pueblo que mayoritariamente le exigía respeto y apego a la Constitución y a la institucionalidad democrática sobre todo. Valoramos que el presidente también se haya comprometido a que tengamos un proceso electoral limpio y transparente. Nosotros también estaremos vigilantes de que así sea. La República Dominicana demanda de sus líderes y gobernantes que por encima de cualquier consideración respeten las instituciones y piensen en el bienestar de su pueblo antes que reeditar sus ambiciones personales una y otra vez. El país está en la búsqueda de una renovación y un cambio de la política como lo dijo el propio presidente en su mensaje. Y quiero a todo el pueblo dominicano y especialmente a los peremeístas y a nuestros seguidores decirles que esta no es ocasión de celebraciones ni recriminaciones, repito, esta no es ocasión de celebraciones ni recriminaciones sino el momento de que sigamos trabajando arduamente como lo venimos haciendo en la construcción de ese país más justo, más incluyente y más solidario en favor del pueblo dominicano que debe iniciarse el 16 de agosto del 2020 a eso, a ese cambio dedicamos hoy nuestro tiempo y nuestras energías nuestro pensamiento y nuestro corazón que palpita junto al de nuestro querido pueblo dominicano. Muchísimas gracias. 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 Gracias.